Hola, hoy os voy a presentar una herramienta bastante interesante que he encontrado. Está en fase beta y el usuario hay que pedirlo, escribirle a los desarrolladores. Tiene una historia y por este motivo la enseño directamente, no como dados de alta y tal. Esto ya si queréis lo descubrís o me preguntáis. La herramienta se llama Rxplore y está en fase beta. Todavía están añadiendo más medicamentos y consiste en un sistema para presentar de una forma muy visual los efectos adversos y otra información importante de medicamentos. Empezamos con la página bastante clara y simple en su presentación. Está muy bien. Vemos que se centra en efectos adversos, lactancia y embarazo, metabolismo de los medicamentos, ajuste de dosis y costes. Dentro de reacciones adversas, pues bueno, tenemos todos, sistémicos, cardíaco, pulmonar, esto no sé lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Estamos aquí en la parte de medicación y a medida que vamos escribiendo, ¿vale? va buscando como cualquier, como cualquier buscador de hoy en día que se perece, ¿vale? Una vez que tenemos el medicamento, aparece una tabla, ¿veis? Con los más comunes, aunque haya más, aparecen los más comunes. Rush, dolor abdominal, mialgias, artritis, bronquitis. Y cuando te pones encima, te pone el texto que viene en su ficha técnica. El 3,9% de pacientes subieron un rush comparado con el 0,7% de los que tomaban placer. Seleccionando sobre el medicamento, podemos elegir, pues, más cosas. Veis aquí algunas funciones que todavía no tienen sentido como alternar, ocultar y tal. Pero podemos ver una lista completa de todos los efectos que tiene, ¿vale? No solamente los más frecuentes. Y seleccionando alguno, por ejemplo, gastritis, porque es el que más nos interese, nos aparece el gráfico concreto de ese efecto, ¿vale? Igualmente podemos seleccionar más aquí. O sea, podemos hacer un listado, digamos, doble, ¿no? Por medicamentos y por efectos adversos que nos interesen más por cualquier motivo. ¿Vale? Bueno, limpiamos esta lista para continuar. Una de las cosas interesantes que tiene esto es que puedes ir añadiendo más, por ejemplo. Me damos alguna insulina. Esta mismo, la que me dijo al azar. ¿Vale? Y me damos también... Vaya, hombre, esta no tenemos. ¿Veis? Como está en fase beta, dice que no la tiene. A ver, la que probé yo antes fue... Creo que fue esta. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y vamos a meter, por ejemplo, un antipertensivo. Por elegir así un tratamiento... Así. ¿Vale? Este. Bueno, pues como veis, empieza ya a juntar y los más comunes van cambiando porque lo que va haciendo es un sumatorio de tantos, de todos, ¿no? Y te va poniendo con sus códigos de colores. Bueno, pues el rash está producido en un 3,9% por la astrobatatina. Se le añade también polensilina un poco y tal. ¿Vale? Aquí sí ya empieza a tener sentido el tema de cambiar medicamentos y de ponerlos, ¿no? De ponerlos, perdón. De ponerlos más arriba, más abajo, ocultar, mostrar solamente uno, este, porque este es interesado o no. Bueno, también tiene la opción de mostrar la etiqueta de... Vaya, hombre. Ha fallado. Bueno, la etiqueta de la FDA. ¿Vale? Supongo que esto tendrá todavía sus errores. Ya os digo que es una fase beta. Ya incluso si queréis mover, pues bueno, como vais viendo, es cuestión de filtrarlo por mil historias, ¿no? La verdad es que la forma de presentarlo es bastante interesante. Y ya tú puedes saber que con la medicación que tú tienes, imaginemos que esta es nuestra medicación, pues rash, mareo y dolor abdominal, pues tengo muchas papeletas de tener. También tiene una opción interesante de ver el embarazo y lactancia que ocurre. Te los categoriza y te da la información de la ficha de cada uno, ¿no? Pues la astrobatina es en categoría X y estos dos son en categoría C. Lo cual, pues no deja de ser interesante también, ¿vale? Lo mismo en lactancia, si veis aquí, ¿vale? Pues la insulina es probablemente segura y la astrobatina es probablemente insegura. También podemos tener información sobre el metabolismo, sobre el metabolismo del fármaco. Pues aquí vemos que se está metabolizando por el 3 a 4, por el tejido adiposo, por el riñón y dos de ellos por el hígado, ¿vale? También la información que te puede dar sobre la necesidad o no de ajuste de dosis. Pues en este caso, la astrobatina está contraindicada en pacientes con disfunción hepática importante y también la insulina. Y hay que bajar la dosificación en pacientes con disfunción renal. Y bueno, la información de costes, antes no me dio información, no, no había nada, aquí no lo hay todavía, pues posiblemente porque están rellenando la información. Como veis, bueno, es una forma bastante interesante de presentar la información tanto a profesionales como a pacientes. No tienes por qué leerte la ficha y bueno, tirar e ir a tiro hecho con lo que te interesa de una forma bastante visual. Tampoco quiero alargar esto mucho más, es cuestión de que me deis una vuelta. Si alguien lo quiere y no le puedo dar mi usuario para que juguetee con esto y haga pruebas y eso. Nada más que tenéis que pedirme lo por correo. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Un saludo.